¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a NotiVértigo Emisión Nocturna. Mi nombre es Cintia Basulto y le presento la información. En el gabinete hay secretarios desobedientes. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, informó que si las condiciones climatológicas son adecuadas, se podrían controlar los incendios en Coahuila, los cuales han rebasado pérdidas económicas por más de 100 millones de pesos. Las reservas internacionales de México reportaron un aumento de 1.141 millones de dólares la semana pasada. Con esto, alcanzaron un récord de 124.290 millones de dólares. Lo anterior, gracias a un plan preventivo en el que el Banco Central colocó 600 millones de dólares al mes en el mercado cambiario. El presidente Felipe Calderón arribó anoche a Cozumel, donde disfrutará de sus vacaciones de Semana Santa, junto a su esposa Margarita Zavala y sus tres hijos. A más de 860 millones de pesos asciende la deuda por el pago de energía eléctrica de 29 municipios del Estado de México y del Distrito Federal, de acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Electricidad que entregó a la Cámara de Diputados. A pesar de que a los integrantes del gabinete presidencial se les pidió darle seguimiento a su cuenta de Twitter, algunos secretarios desobedecieron y abandonaron la red social. Tal es el caso de Miguel Alesio, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, que nunca ha tuiteado. O bien el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que solo publicó un mensaje. Recuerde que la revista Vértigo para su iPad está disponible en nuestro portal de internet www.vertigopolítico.com o bien le invito a que nos siga a través de Twitter o Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado, mi nombre es Cintia Basulto, muy buenas noches.